de la pandemia, parte del mundo comenzó a vacunar, muchos países, incluso algunos sudamericanos. El planeta ya recibió la vacuna, en algunos casos, en otros se aprontan para recibirla. Y mientras varios países están inoculando, Uruguay todavía negocia con algunos laboratorios para adquirir alguna vacuna. Ya se dice que pasado mañana probablemente el gobierno anunciará la compra de la vacuna, la de Pfizer y BioNTech, veremos si eso se confirma, pero se dice que incluso el mismo Día de Reyes, el 6 de enero, se puede hacer este anuncio. Bueno, ¿qué diferencias hay entre las vacunas y cuál es la más recomendable? Esto lo conversamos ahora con María Moreno, que es doctora en inmunología e integrante de la Comisión Asesora de Vacunación del Ministerio de Salud. María, buen día, ya estás por ahí. Bienvenida a Desayunos Informales. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo se saludan? Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar esta charla hablando del proceso que ha seguido Uruguay. ¿Cómo evaluás vos esta negociación que viene llevando a cabo el Poder Ejecutivo con el presidente Luis Lacalle Pou y con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, encabezando esas tratativas? Bien, esa parte no me compete. La parte de evaluación de la gestión ejecutiva no formamos parte nosotros. Nosotros formamos parte de la parte de evaluación de la seguridad y eficacia de las vacunas. Tengo entendido, sí, que se están moviendo para conseguir vacunas. Están también previstas las vacunas de COVAX y, bueno, a la espera de que lleguen cuando sea. En paralelo con el COVAX está justamente la mejor elección que puede hacer un gobierno, ¿no? Se busca la vacuna que tenga mayor efectividad. También se busca la que pueda llegar más rápido. No hay como un equilibrio que se tiene que mantener ahí. Ustedes como especialistas, cuando van evaluando a todas las vacunas que están hoy en oferta, ¿pueden recomendar alguna? O sea, ¿es más recomendable hoy la de Pfizer? Bueno, no es que sea más recomendable. Al día de hoy, sí, te puedo decir que es más recomendable porque ha sido aprobada su eficacia, ellos lo han publicado los datos, o sea, tenemos los datos contundentes de su eficacia, tanto de la de Pfizer como la de Moderna, como la de Oxford, la de AstraZeneca. Todas ellas han publicado sus resultados de fase 3, por lo que podemos asegurar que son efectivas. Pero, perdón, la de Oxford, la británica, ¿no es menos efectiva que las dos norteamericanas? Tiene una sutileza muy particular. Ellos cometieron, si se puede decir, un error programático en la vacunación, cuando realizaron los ensayos clínicos, ellos en uno de los lugares, los ensayos clínicos involucraban muchos centros y muchos países, en uno de los lugares administraron más la dosis, media dosis, en vez de la dosis completa en la primera instancia, y después lo corrigieron y administraron la dosis completa en la segunda instancia. Ese esquema de vacunación les dio mucho más efectividad, una efectividad cercana o superior al 90%, que la otra cuando ellos aplicaron la doble dosis completa. Entonces, ellos tienen que volver a repetir. Aún así, la doble dosis completa les dio una eficacia de 60 y pico por 160 y largo, casi 70. Lo cual está muy por encima de lo que la OMS sugería o preveía al principio, con lo cual iban a aprobar las vacunas. Por eso podemos hablar de que es una vacuna efectiva de acuerdo a los estándares que se había pautado inicialmente. Después están todas las otras vacunas, que si bien ellos han salido con comunicados de prensa de las propias empresas a decir su eficacia, a nosotros aún nos falta ver los números concretos de esos resultados de eficacia y ver el ensayo clínico, cómo se llevó a cabo y datos del ensayo clínico para poder asegurar esa eficacia, digamos, confirmar esa eficacia. Entonces, a la fecha de hoy te diría que sí, obviamente que las que han demostrado ya que son eficaces son las que podemos recomendar más. La verdad y lo que hay detrás de todo esto es que las vacunas, casi todos los desarrollos que se han llevado a cabo, a excepciones muy particulares, han demostrado ser muy inmunogénicos, han demostrado ser seguros, por lo cual es de prever que en su gran mayoría tengan una efectividad superior al 50% por lejos. Entonces, creo que al día de hoy estamos en un camino bastante cierto de que vamos a llegar con varias vacunas en los próximos meses y a la espera estamos. Lo que tú decías de la vacuna más eficaz o la mejor vacuna, no existe mejor vacuna como sí mismo, sino que hay vacunas mejores para aplicar en determinados contextos y vacunas mejores para aplicar en determinada población o en determinado contexto epidemiológico o en determinadas circunstancias. Y hay vacunas que no son lo mejor para aplicar en ese sentido. Entonces, no es que haya una mejor vacuna y una peor, sino que hay vacunas que se ajustan mejor a una condición y hay otras que se ajustan mejor a otra condición. Buen día, doctora. Vuelvo por un segundo a la vacuna de Oxford-AstraZeneca, porque por un lado es muy económica comparada con la de Pfizer, por ejemplo. Por otro lado, también tiene una cadena de frío mucho más leve o benigna. Necesita mucho menos frío para conservarse. Tiene una serie de ventajas que quizás la hagan ideal para muchos países en América o en otros continentes. Y usted decía recién, con una dosis y media, cuando se aplicó, tuvo un 90%, con dos dosis tuvo 60 y algo por ciento. ¿Cómo puede explicarse eso? Bueno, hay alguna explicación biológica detrás de eso y es que estas vacunas son a vectores virales. Entonces, en la primera dosis, tú podés generar inmunidad frente al vector viral. Si tú generas inmunidad frente al vector viral, cuando aplicás la segunda dosis, es posible que ese vector viral que tú estás aplicando en la segunda dosis, básicamente sea eliminado muy rápidamente por el sistema inmune. Y esa segunda dosis no funcione como booster. Entonces, no tengas una respuesta tan potente como en el otro caso, aplicando menos dosis al inicio y mayor dosis al final. Esa puede ser una explicación plausible, pero no se sabe, lo cierto es que no se sabe, hay hipótesis de trabajo y obviamente tienen que volver a repetir el ensayo con mayor número de voluntarios para asegurar ese 90 y pico por ciento de eficacia con ese esquema de vacunación de mitad de dosis y dosis completa. ¿Y por qué...? Ah, ahí me dijo. No, iba a preguntar, ¿por qué se optó por empezar a vacunar? Porque ya creo que hoy en el Reino Unido empezó a darse esta vacuna con dos dosis, entonces. Por lo que te decía anteriormente, que con dos dosis igual tenés una eficacia del 68% y eso sí está hecho sobre un número grande de población. Ah, ok. Digamos, un número grande de voluntarios y tiene otro peso estadístico, digamos. Claro. Doctora, no, que una de las particularidades que tiene la vacuna de Pfizer es que necesita mantenerse a menos 70 grados para no perder su efectividad. ¿Le consta que alguna de las negociaciones o alguna de las del proceso de logística para implementar la vacuna aquí en Uruguay esté trancado precisamente por ese eslabón en la cadena? Es decir, ¿el sistema de vacunación uruguayo estaría preparado para poder soportar una vacuna que tenga que mantenerse a temperaturas tan bajas? Reitero que yo no estoy en las negociaciones y a mí eso no me consta. Lo cierto es que Uruguay no tiene experiencia en ese sentido y habría que poner a punto la logística. Una logística que para los que trabajamos en el laboratorio, Freezer de menos 80 tenemos en todos nuestros laboratorios de investigación, son varios, pero a nivel de salud y de vacunación y demás no es tan común y bueno, hay que implementarlo de cierto modo. Nosotros, claro, cuando trabajamos y recibimos muestras que vienen en hielo seco o en nitrógeno líquido que necesitan realmente ese menos 80, son pequeñas muestras, pequeñas cantidades. Aquí hay que ver también el volumen que estaríamos pensando y demás y bueno, eso es otra parte de logística que no nos compete a nosotros, pero que sí hay que pensarla. Sin lugar a dudas que hay que pensarla y hay que tramitarla de alguna manera porque no tenemos experiencia al respecto y no está dada la situación para eso todavía. Doctora, la vacuna rusa, la Sputnik V, todavía no culminó la fase 3, ¿verdad? Correcto. ¿Qué tan seguro es la...? Ninguno culminó la fase 3, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Que ninguno culminó la fase 3 todavía. Lo que han hecho las otras compañías o los otros ensayos con vacunas es publicar análisis intermedios de esos fases 3. Intermedios, bien. Son análisis intermedios. Viene la Sputnik V, viene un poquito más atrás. La pregunta es, ¿qué tan seguro es darla en estas condiciones? Porque Argentina, por ejemplo, ya empezó a proporcionarla, ya está vacunando con la Sputnik V. Ellos manejan, con estos resultados también intermedios que han realizado, manejan un porcentaje de efectividad del 90 y pico por ciento. Vuelvo a lo mismo. Nosotros no hemos visto, una cosa es lo que te puedan transmitir una compañía a través de un comunicado de prensa, un número, y otra cosa es empezar a desglosar esos números, qué tipo de población es, cómo fue hecho, cuándo se infectaron. Otros datos que a nosotros nos interesan también para ver realmente esa efectividad, cuán certera es, después hay un intervalo de confianza en esos números, cuánto se puede dispersar para un lado, cuán seguro es ese número. Todos esos datos que vienen cuando uno los publica y tenemos los datos más crudos ahí. La Sputnik V no es muy diferente a la de Janssen, no es muy diferente a la de CanSino, usa adenovirus, es levemente diferente a la de Oxford, porque tanto en el caso de Janssen, Sputnik y CanSino usan adenovirus, la de Oxford usa un adenovirus de chimpancés, estas otras usan humano, pero no es muy diferente a la de CanSino, que también ha demostrado efectividad, también por comunicado de prensa, a la de Janssen, que va por un buen camino. O sea que no es de desconfiar que no tengan esa efectividad. Igual nosotros queremos ver los resultados, nosotros como comisión asesora, así como para ella, para CanSino, para Janssen, para la que sea, queremos ver los resultados científicos publicados para comprobar esos números y analizarlos más a fondo. Explíqueme a los televidentes. ¿Es una vacuna? ¿Sí? No, si le puede explicar a los televidentes qué es un adenovirus. Un adenovirus es un virus, que generalmente nos causa un resfriado, una cosa normal, que se usa como vehículo para llevar el ARN mensajero del coronavirus. Vieron que la de Pfizer y la de Moderna usan simplemente el ARN, que lo inyectan, y que va cubierto de una partícula lipídica, para que ese ARN no se degrade. En este caso, en vez de cubrir el ARN en una partícula lipídica, usan otro virus, un virus que no causa casi nada, o sea, no causa nada en el organismo, para vehiculizar el ARN dentro de la célula. Eso es lo que usa. Bien. Es como un vehículo, como un transporte que se usa para llevar el ARN adentro de la célula. Bien. Doctora, en los últimos meses, incluso desde la aparición de las primeras noticias sobre el desarrollo de la vacuna, hemos escuchado en la opinión pública algunos detractores de este proceso. Algunos incluso señalan que no confían en las vacunas, que se hicieron muy rápido, que no están las garantías dadas, y que eventualmente, cuando llegue el momento, van a elegir no vacunarse. ¿Usted qué le diría a esas personas que desconfían de los procesos científicos y de elaboración de las vacunas? Bueno, primero aclararles por qué han ido tan rápido. Quizás que si entiendan por qué fueron tan rápido, pueden entender de que, aún cuando fueron rápidos, pueden ser seguras. Fueron muy rápido porque eran plataformas ya previamente desarrolladas para otros virus o para otros patógenos, y entonces fue muy fácil adaptarlas a el coronavirus. Y por eso tenemos vacunas de desarrollo muy rápido en lo que es la preclínica, previo a llegar al humano. Porque ya se sabían que podían ser inmunogénicos y demás. La otra parte que fue muy rápido fue la parte de los ensayos clínicos, porque esto se demora mucho, muchas veces, por conseguir financiamiento, que lo hubo porque había una necesidad real de tener vacunas, y entonces los financiamientos surgieron. Lo que nunca vemos surge muy rápido, ¿no? Este, toda la plata volcada a eso. Y lo otro, es que, o sí es cierto que se han juntado y se han hecho las fases bastante juntitas, pero se han cumplido todas las fases, ¿sí? Y ese cumplir todas las fases permite que lleguemos con vacunas seguras, porque el fase 1 ya nos permite ver la seguridad, el fase 2 seguimos insistiendo sobre la seguridad, y el fase 3 volvemos sobre la seguridad de vuelta, y cuando se aplique vamos a volver sobre la seguridad de vuelta, controlándolas constantemente, y de hecho ya lo han visto, que en Gran Bretaña surgieron las reacciones de alergia o demás, y se está sobre eso y sobre esas observaciones después se hacen estas recomendaciones de, bueno, a los alérgicos veamos cómo los tratamos, si le damos o no la vacuna, por ahora no demos la vacuna, y bueno, se va ajustando todos estos parámetros que permiten llegar con unas vacunas seguras. Lo que no quita es que la vacuna te haga cierta reacción, porque estamos de alguna manera alertando al sistema inmune porque el sistema inmune es reacción, entonces la reacción de dolor en el sitio de inyección, quizás un malestar, una fatiga o eso, la podemos tener porque nuestro sistema inmune va a estar alerta y va a estar actuando, y entonces tenemos una sensación de caimiento, y eso es algo que tenemos que aceptar de las vacunas. Le voy a tirar una frase de María que es la típica que puede surgir en una charla de café entre amigos o en una charla de asado, no tiene ninguna base científica, y usted me dice si este razonamiento se acerca a la realidad o es un disparate. ¿Cuál es la frase? Bueno, si en China surgió este virus, yo confío en la vacuna china porque ahí pueden llegar a generar el mejor antivirus, porque lo conocen bien a este coronavirus. ¿Eso puede estar bien o es aberrante ese comentario? No, puede que ellos vayan y de hecho fueron al principio más rápido porque tenían la secuencia y tenían el virus aislado y tenían lo demás y hicieron vacunas muy rápidas, aquellas vacunas que fueron aprobadas de emergencia en China, unas vacunas inactivadas y la de CanSino en sí misma también, pero no es cierto porque teniendo la secuencia del virus ya con eso nosotros también podemos ir por muy buen camino y de hecho otros países han demostrado tener la plataforma y tener vacunas que han sido muy efectivas. Y lo otro que es cierto es que si bien el virus nació en China, existen otras variantes o mutantes que también están circulando en el occidente que pueden servir para vacunas para el occidente en ese caso. Entonces, no necesariamente. ¿Todas las vacunas servirían para la nueva cepa por ejemplo? Esa que surgió en el Reino Unido ahora que es más agresiva? En principio se dice que sí. Habría que verlo, no todas las vacunas son iguales, las vacunas en su gran mayoría o usan el virus entero o usan la proteína esta, la spike, la S, la que ya todos conocemos como el rayito, o usan solo el sector del rayito que hace unión a la célula. Entonces, hay que ver cómo esta nueva variante transforma o puede de alguna manera modificar a esa proteína y a ese lugar de unión para ver su eficacia. porque los anticuerpos se van a unir a esta proteína y los anticuerpos reconocen la estructura tridimensional de la proteína, no la secuencia uno por uno digamos de la proteína, de los aminoácidos que conforman la proteína, sino la estructura en general. Si alguna mutación genera algún cambio en la estructura puede que algunos anticuerpos no se unan con tanta eficacia y ahí baje un poco la eficacia de las vacunas. Pero por ahora en principio te diría que sí que las mutaciones no son tan profundas para generar cambios tan drásticos y aquellas vacunas que usan toda la proteína siempre van a estar desarrollando, por ahora están desarrollando anticuerpos que se unen contra ellos. Doctora, en definitiva la Comisión Asesora de Salud Pública de Uruguay sobre qué vacunas tiene información suficiente que la pueden darle la garantía de que Uruguay las compre. ¿Cuáles son las vacunas que Uruguay hoy tiene una información que se considera que avala la compra? Todas aquellas que pasaron por el fase 3 seguro. O sea, que pasaron porque tienen por lo menos publicados los análisis intermediarios de los fase 3. Es decir, la de Pfizer, la de Moderna, la de Oxford. Esas son vacunas que sabemos. No quita que, como te dije anteriormente, esto de que vemos que son muy inmunogénicas todas las otras vacunas y que por tanto podemos de alguna manera inferir que van a ser muy efectivas, que no se pueda negociar o ir negociando esas vacunas así en cuanto aprueben la fase 3 puedan aplicarse en Uruguay. Claro. Pero usted decía que... Hasta el último momento. Pero usted decía que todas, ninguna terminó la fase 3, solo que algunas publicaron los resultados parciales de fase 3, que son las 3 que usted nombró. ¿No es el caso de la Sputnik V ni de la China tampoco? Tampoco. Bien. Doctora, independientemente de la vacuna que Uruguay consiga finalmente para inmunizar a su población, siguen creyendo que el mejor plan de vacunación es empezar por la primera línea de combate que sería el personal de la salud, luego las personas en situación de riesgo mayores de 65 años y demás, y luego los maestros. ¿Ese sería una implementación correcta de la vacuna? Bueno, en realidad es una implementación que maneja la OMS, que creo que en la gran mayoría estamos de acuerdo. El problema del coronavirus, lo que hemos visto es la saturación del CTI y la afección grave en adultos mayores. Por tanto, las debilidades en esta pandemia son el sector mayor de salud, por tanto, vacunar a ellos implica fortalecerlos, ¿no? Y, obviamente, aquellos adultos mayores por la severidad de su patología para que no se enfermen, no colasen los CTI, pero a su vez no mueran, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que no hay duda ninguna que estamos todos en sintonía, todos los países del mundo y todos, ¿no? Creo que no hay cuestionamiento al respecto. Claro. Después, con lo que venga, después uno puede pensarlo más en contexto de intereses, ¿cuál es el mejor beneficio para el país? Si, por ejemplo, vemos que, no sé, se me ocurre, la transmisión se está dando a través de los jóvenes que están transmitiendo mucho y la vacuna logra cortar esa transmisión, se puede repensar vacunar a los jóvenes. Claro. Obviamente, todo lo que es personal de servicio, ya sea bomberos, policías, maestros, o tiene cierta relevancia, ¿no? Porque mantienen a un país funcionando y demás. Todo eso es evaluable, ¿no? Hay pacientes con comorbilidades que no son mayores de 65 años y quizás también a ellos debemos considerar vacunarlos porque están en población de riesgo, ¿no? Claro. Todo va a depender de la cantidad de vacunas que tengamos y, bueno, cuál es la mejor estrategia, pero eso es, la estrategia, ya te digo, la sensible para todos es vacunar, obviamente, a los adultos mayores y al personal de salud para que no colapse el sistema sanitario. Eso no cabe en duda y para que, obviamente, no tengamos tantos fallecidos. Pero después lo otro es más estrategia a nivel de cuál es el beneficio máximo que se puede obtener a través de la vacunación. Hablaba de que hay distintos tipos de vacunas, algunas como la de Pfizer que se basan en el ARN del virus, otras que, como usted decía, usan un adenovirus humano, otra la de Oxford, un adenovirus de un chimpancé. ¿Tendríamos que tener en cuenta qué tipo de vacuna es importante, qué tipo queremos? Cada vacuna tiene sus fortalezas y sus debilidades. Hay algunas vacunas, este, digamos, por ejemplo, hay otras vacunas que no mencionamos, que son las inactivadas, que simplemente el virus que de alguna manera es inactiva con un proceso químico y es todo el virus. Esas vacunas son las clásicas vacunas que hemos utilizado a lo largo de nuestra vida, no tanto estas nuevas que han surgido, que son las que más han llegado, las que llegaron más rápidamente, digamos, a ser aprobadas. Después tenemos las vacunas a proteínas recombinantes, que simplemente, que es muy del estilo de vacunas que venimos acostumbrados a utilizar y que tenemos en nuestro carnet de salud. Por ejemplo, todas esas vacunas nosotros tenemos un buen antecedente de uso masivo y a nosotros, por supuesto, nos genera un poco, no diría confianza, no es de desconfianza de las demás, pero sí, estamos sobreseguros de que sabemos con qué tipo de vacuna trabajamos, podemos almacenarla, podemos administrarla, tiene sus conveniencias. ¿Cuáles son esas? Esas son, tenemos la de Novavax, que está incluida en el COVAX, que está muy avanzada, está en fase 3, la de Clover también, hay unas chinas inactivadas, una India inactivada, hay varias de esas. Están también las recombinantes, las cubanas, son todas recombinantes, hay varias de esas. Doctora, esas vacunas, que en estos casos han demostrado ser un poquito menos inmunogénicas que las otras y quizás en la eficacia estemos, si hablamos de la eficacia global, estemos un poquito por debajo, pero a nivel de precio y de conveniencia para aplicarlas y demás, resulten realmente atractivas en determinados países, sin lugar a dudas. Las otras vacunas son más inmunogénicas, podemos prever mayor efecto secundario de estos de que les hablaba, dolor de cabeza, reacciones, no sé, malestar general, reacciones de inyección, pero generan mayor inmunogenicidad, lo cual es muy bueno, por ejemplo, en personas adultas donde sabemos que el sistema inmune está un poquito más deprimido y le cuesta más reaccionar, entonces este tipo de vacunas resultan atractivas para ellos, para esta población y bueno, es ahí donde tenemos que encontrar el equilibrio de cuál es la mejor vacuna. Doctora en Inmunología, María Moreno, muchas gracias por estos minutos. Una duda en el final, ¿qué pasa si nos damos la primera dosis y no la segunda? Quedamos mal protegidos, en realidad eso es lo que menos queremos, porque obviamente estamos utilizando dosis o malgastando dosis para no generar la protección total que queremos, obviamente lo recomendable es quedar con las dos dosis, algunas vacunas ya demuestran que en la primera dosis se genera inmunidad, son inmunogénicas, se genera inmunidad y de alguna manera cierto grado de protección podríamos llegar a tener, pero no es el completo el que queremos y no es el adecuado, siempre decimos que un buen sistema, un buen esquema de vacunación tiene que estar completo y con total cobertura. Muchísimas gracias, María, que pase bien. Por nada, que tengan muy buen día. Chao, gracias. Igualmente.